No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Hoy os voy a hablar de una de mis cantantes mexicanas favoritas. Hola, pues sí, esta es Chabela Vargas y, si os acordáis, la solía tener en la pared de mi estudio. La tenía en las imágenes que tenía en la pared. Una de ellas era Chabela Vargas. Y Chabela Vargas es una cantante mexicana de México y murió, ya murió, pero no hace mucho tiempo que murió. Murió en el año 2012 y cuando murió yo me puse triste. Me puse bastante triste porque me gustaba, me gustaba mucho esta artista, esta cantante. Y era una cantante de rancheras. Rancheras es un estilo propio de México, ¿no? Es un estilo popular, un estilo folclórico, que es parte del folclore de México. Y se llaman rancheras, pues, por el rancho, ¿no? El rancho es la granja. Es donde se criaban animales, se criaban caballos y, al principio, las rancheras, pues, hablaban de estos temas. Hablaban de temas del campo, de los campesinos, de los caballos. Y muchos de los cantantes mexicanos o de los músicos mexicanos más conocidos en todo el mundo, pues, cantan este estilo, cantan rancheras. Y Chabela era conocida por cantar con una voz, una voz muy profunda, una voz con mucho sentimiento, ¿no? Y Chabela ya, desde que era joven, era una persona que iba muy contracorriente, que no se comportaba como se esperaba de ella. No era una mujer típica, ¿no? Se vestía como un hombre, fumaba cigarrillos, bebía mucho alcohol, llevaba pistola, sí. Y Chabela nació en Costa Rica. Se la conoce como una cantante mexicana, pero en verdad nació en Costa Rica y se fue a vivir a México con 17 años. Y después adoptó la nacionalidad mexicana, se hizo de nacionalidad mexicana. Y tenía ya 30 años cuando se hizo cantante profesional. Y la ayudó José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez también es un músico mexicano muy famoso. Y José Alfredo y Chabela eran amigos, eran amigos de fiesta, amigos de ir a bares, de ir a beber. Y José Alfredo Jiménez, pues también era un cantante de rancheras y es, pues, el mayor referente, el, creo que el cantante de rancheras más famoso del mundo. Entonces, Chabela Vargas empezó a cantar en diferentes sitios y empezó a ganar fama. Se la empezó a conocer en México. Llegó a conocer gente famosa como Abba Garner o Grace Kelly. Y se hizo amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo. Diego y Frida eran marido y mujer, eran los dos pintores. Y ya hice un vídeo sobre Frida Kahlo. Frida Kahlo también es muy conocida. Y sí, se hicieron amigos con Chabela Vargas. Entonces, al final de los años 70, en 1970 y pico, a finales de los 70, Chabela tenía problemas con el alcohol. Chabela bebía mucho alcohol, bebía mucha bebida. Y bueno, estaba teniendo mucho éxito, pero se retiró. Se tuvo que retirar de esta carrera de música por los problemas con el alcohol. Y no vuelve, no vuelve a actuar y no vuelve a trabajar, no vuelve a ser un personaje público, digamos, hasta principios de los 90, hasta el año 1990 y poco. Y en aquel momento conoció a personas de España, conoció sobre todo a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar también, creo, no estoy seguro. Os he hablado antes de Pedro Almodóvar. Pero no recuerdo si hice un vídeo, un vídeo específico, creo que no. Pero bueno, conoció a Pedro Almodóvar y Pedro Almodóvar pues también la ayudó a hacerse famosa. Y en ese momento empezó a ser famosa en España. Se hizo primero más famosa en España, sí. Y desde este momento, los últimos 20 años de su vida, Chabela no volvió a beber. No volvió a beber. No sé si no bebió nada o no volvió a beber mucho, a beber demasiado. Pero durante los últimos 20 años de su vida, pues no tuvo problemas con el alcohol. Entonces empezó a aparecer, ella misma apareció en alguna película. O si no, sus canciones empezaron a aparecer en bastantes películas. Entonces, sus canciones más famosas, más conocidas, son de esta época. Son de este periodo en el que empezó a ser más famosa en España y empezó a aparecer en películas. Por ejemplo, la canción Piensa en mí. Piensa en mí que suena así. Piensa en mí. O también mi canción favorita de Chabela Vargas, que es Volver, volver, que también suena así. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Entonces, Chabela, después de hacerse popular, de hacerse famosa en España, luego se hizo más famosa en México de lo que había sido antes, más famosa de lo que era en los años 70. Entonces, en el año 2000, cuando Chabela ya tenía 81 años, ya era una señora mayor, con 81 años hizo una entrevista para una cadena de televisión, para una televisión colombiana. Y fue la primera vez que chabela y fue la primera vez que ella era lesbiana, que a ella le gustaban las mujeres, que no le gustaban los hombres. Entonces, como os he dicho, chabela, con 93 años, con 93 años, todavía publicó un disco, publicó su último disco y todavía actuó, todavía dio un concierto con 93 años. Entonces, estuvo realmente trabajando y estuvo, pues, bendiciéndonos con su trabajo, con su arte, hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Y creo que, pues, le podemos agradecer eso. Y hasta aquí el vídeo sobre Chabela Vargas. Si tenéis otro cantante o otra cantante a favorito, un músico o música latinoamericanos, que sea vuestro favorito, escribidlo. Escribidlo abajo, en los comentarios. Puede ser que en el futuro haga un vídeo sobre esa persona. Y recordad que si os gusta este vídeo, si os gustan nuestros vídeos intermedios o avanzados, que os podéis suscribir, podéis, abajo, darle al enlace para Patreon, ir a Patreon y suscribiros. Y por solamente 7 dólares, por 7 dólares al mes, recibiréis más de mil vídeos, podéis ver más de mil vídeos antiguos. Cada día recibiréis dos vídeos, dos vídeos nuevos, uno intermedio, uno avanzado. Estos vídeos los podéis descargar. Podéis descargar el vídeo, el MP3, para escuchar en el teléfono, por ejemplo. Y lo podéis escuchar también con vuestra app, vuestra app de podcast favorita. Podéis escuchar nuestros episodios. Y eso, apuntaros abajo en Patreon, ¿vale? Venga. Adiós. 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 Adiós.